¡Suscríbete al canal! ¡Que se ha rindido! ¡Me rindo, me rindo! ¡No me maten! ¡Soy con vosotros! ¡No sé cómo parecen! ¡Mi cojeción es matar a Chica! ¡Míralo! ¡Todo reventado en el suelo! ¡Cállese la sangre de un oído! ¡No me imaginas que le decimos solo lucho a muerte! ¡Porque estamos en el suelo! ¡Porque te has rendido, eh! ¡Porque estaba que te mataba ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ríndete eso! ¡Ríndete! ¿De qué estás hablando? ¡Eres un vulcar, no! ¡Deja de abrazarme, por favor! Soy un vulcar, pero estaba aquí desde antes de que Brejik asumiera el mando. Yo era vulcar cuando significaba algo, cuando teníamos honor. Entonces Brejik y sus seguidores se pusieron al frente y convirtieron nuestra banda en un puñado de violentos y sanguinarios gamberros. Ahora nos tratan a los vulcares jeruinos como si fuéramos de segunda. Fue el momento más erótico de mi vida. Se están chingando al pueblo. Yo, por ejemplo, antes era uno de los más importantes de la banda, ahora estoy en vigía en la retaguardia y se lo debo a Brejik. ¿Brejik quién era, tío? O sea... Ni puta idea, Rangu. Vale, pero... ¡Hostia! Le falta el fondo con las estrellas y la música romanticona, ¿eh? Le está dando un abracito por detrás. Perdóname, chingas. Sabes que no quería hacerte daño. Ahora te chingaré la perma. ¿Eso que noto es tu blaster? Nadie hace el amor como lo es tú. Veo que abajo también tenéis dos de esas. Le ponen por el chat 50 sombras de chingas. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ay...